Te pone bien bellaca cuando estás al lado mío Yo sé que a ti te gusta cuando te hablo al oído Tu cuerpo y el mío, enredados con el mismo hilo Lo que más te gusta más es amanecer conmigo Sé que tienes novio y él no te trata bien Déjalo a él Quédate a mi lado, la vamos a pasar bien Contigo me voy al cien Sé que tienes novio y él no te trata bien Déjalo a él Quédate a mi lado, la vamos a pasar bien Contigo me voy al cien Baby no dejemos que se apague la llama Porque tu cuerpo y el mío aún se llaman Tú quieras sentir mi calor en tu cama Lo sabes muy bien que ese cabrón nunca me gana Para mí eres una dama Para él solo en mi cama Te gusta estar conmigo porque te quito la gana Luego él te reclama, siempre te monta el drama Y tú siempre lo ignoras, cual si fuese un holograma Cambia de programa, ya vive otro panorama Y deja que el insecto que de ti nunca se afana Cierra ese capítulo, vamos a empezar de cero Dale entre los dos, vamos a construir algo nuevo Yo te lo decía Yo te lo decía Yo no te quería Yo no te quería Con mi juego solo te tenía Escápate conmigo mami, vamos pa' la huida Yo te lo decía Yo te lo decía Yo no te quería Yo no te quería Con mi juego solo te tenía Escápate conmigo mami, vamos pa' la huida Sé que tienes novio y él no te trata bien Déjalo a él Quédate a mi lado, la vamos a pasar bien Contigo me voy al cien Sé que tienes novio y él no te trata bien Déjalo a él Quédate a mi lado, la vamos a pasar bien Contigo me voy al cien Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Ese gran deseo, esa atracción Sientes la tentación de llamarme a toda hora Yo puesto pa' ti todas las 24 horas Te pongo en acción, te celebro el Cora Prendemos un feeling y te descontrolas Dejamos que fluya al combinar nuestra energía Meras sensaciones que con él nunca sentía Si tú no estás conmigo, te sientes vacía Y solo piensa en mí, en las veces que te hice mía Si tú no estás conmigo, te sientes vacía Y solo piensa en mí, en las veces que te hice mía Elon Ray Haciendo música, desde el espacio Estamos en la casa de los marcianos Caps de producer Quantum Space Music Haciendo música, desde el espacio A otro nivel Estamos en la casa de los marcianos Oye, oye, oye Oye, oye Gen Beats En el beat En el beat